¿Has dudado alguna vez a qué partido reaccionario votar? ¿Te has fijado en la cantidad de partidos que hay para una misma ideología? Si no quieres pasar horas y horas buscando un partido a tu medida, Trifacho te lo pone fácil para que encuentres tu extrema derecha ideal. Trifacho compara para ti cientos de promesas electorales de los partidos más reaccionarios de España, revisando manifestaciones, debates, broncas callejeras e incluso pintadas en sedes de asociaciones independentistas. Solo tienes que entrar en Trifacho.es Escribe el colectivo que más odias. Pon la fecha en la que quieres que sea expulsado y dale a buscar. Así de simple. Hasta un skin puede usarlo. Trifacho busca al instante cientos de amenazas de extrema derecha y te muestra los partidos que encajan contigo. Además, tiene tres criterios de búsqueda para encajar con tus inquietudes. Selecciona la condena mínima que impondrías a los golpistas catalanes. Elige a los inmigrantes que más miedo te dan o filtra por los insultos en Twitter de otros usuarios. Recuerda, Trifacho encuentra para ti el partido de extrema derecha que más encaje con tu idea reaccionaria. No le des más vueltas a la cabeza. Que pensar es de progre. Gracias. 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 Gracias.